Música Música Te une la gente y ves la música de otra manera que antes no habías podido experimentar. Una forma de expresarme y no se puede hacer esto, esto no lo puedes hacer con tus amigos ni puedes intentar meterte en una orquesta así como así, por eso este proyecto es tan especial. Música Entras y ya te enganchas porque la música es algo muy especial para todos nosotros. Música La gente a veces no entiende por qué dedicamos tanto tiempo a algo gratuito, pero es que a nosotros nos aporta mucho más de lo que le cuesta a la gente. Si te administras bien, tiempo hay para todo y la orquesta, al final si haces algo que te gusta, el tiempo se te va volando. Si te gusta la música, da igual lo que tengas que hacer. Música Me aporta muchas cosas, sobre todo es una experiencia que te permite expresarte de otra forma que no podría ser sin la música. Espero poder dedicarme a ello. Música 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 Música